Yo tuve la suerte de que, bueno, éramos todos muy chicos. Ya estaba Luis Alberto, que ya era increíble, ¿viste? Ya Luis era, ya era, nada, era palabras mayores, ¿no? Pero antes ya estaba Moris, estaba Litonevia, estaba Miguel Cantillo y tantos más que queda feo que a lo mejor no los nombro, pero son todos referentes muy poderosos, ¿no? O fueron un poco los fundadores. Sí, sí, tal cual. Yo tuve la suerte de ver a Pescado Rabioso y a Kelarre en un mismo show cuando era muy chico. Y también cuando veías eso o veías a David tocando el bajo con un vestido de mujer, decís yo quiero, no ponerme vestido de mujer, pero sí quiero hacer eso. O ver al reloj también de muy cerca, ¿viste? Son cosas muy poderosas, ¿no? Supongo que a los chicos también les pasa lo mismo cuando ven grupos que tienen que ver con su generación, ¿no? Eso siempre ha funcionado así en todos los lugares del mundo. Uno a veces está haciendo esta entrevista y no sabe qué va a pasar. Claro. Y quizás en un tiempo hay chicos que los ha inspirado. O vos estás inspirando a un montón de gente más joven, digamos, a que lo hagan, a sentirse. Entonces eso es muy poderoso. Es muy interesante porque esto nunca cesa. Es una cosa que ya se echó a rodar. Es un Rolling Stone, ¿no? Es una piedra rodante que no puede detenerse. Entonces uno sin querer va pasándole. Sí. Y colaborando con que siga... Sí, muy humildemente. Uno va haciendo lo que uno hace. Recuerda. Va pasando esa antorcha. Entonces, porque vos pensá que cuando nace lo que nosotros decimos el rock nacional. El rock nacional en realidad es el rock cantado en castellano. Claro, sí. Que ya había algunos atisbos en los 60 porque había grupos mexicanos. Pero eran grupos mexicanos que trataban de emular un poco la onda de Elvis. Estamos hablando de los pick-ups, de grupos que hablaban en un idioma que hasta nosotros no lo entendíamos. Era un español, pero un español muy amexicanado. Entonces, ¿qué pasa? Pero eran copias muy americanas cantadas en castellano. Versiones del rock and roll de los años 50. Sí, de Bill Halley, pero con ese estilo. Ahí viene la plaga. Me gusta más el rock. ¿Y cuando estaban rock and rollando? Bueno, eso, si querés, eso influenció en Sandro. Esos grandes artistas quizás que empezaron así. Pero el rock nacional tiene otro, el rock español, el rock argentino tiene otro inicio. Que es con la balsa, el simple, de Litonevia. No, de Los Gatos, perdón. Claro. Que vende 250.000 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Los dueños de las compañías discográficas cuando ven eso dicen, oh, acá tenemos algo que puede vender. Y pensaban que iba a ser una moda muy pasajera. Sin embargo, mirá dónde estamos. Y seguimos con esto. Toda esa experiencia de tocar, no solo de tocar en distintas bandas, sino que con grandes artistas. O sea, estar en... Mirá, yo la luché siempre y al día de hoy estamos siempre tirando un carro y que es un poco lo que nos hace, ¿no? Lo que nos hace crear ese musgo, ¿no? Sino que uno está siempre activo, estudiando, tratando de practicar y teniendo mucho cariño por lo que está haciendo. Porque esto en realidad, si uno lo piensa como un negocio, estamos medio complicados. O sea, el que piensa en la música como algo para... Como negocio arrancó mal. Arrancó con un objetivo equivocado. Yo creo que sí. Tiene que haber una gran devoción por esto. Hay que tener mucho cariño por esto. Hay que bancarse millones de cosas. Es muy difícil, es un medio hostil. Y el artístico en general, no solamente la música. El medio artístico es hostil. Algunos más hostiles que otros, digamos. Pero por distintas razones también. A veces está la hostilidad afuera, a veces el interno. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y nunca olvides, o nunca olviden... A mí me da un poquito de... No me gusta mucho dar consejos, ¿no? Pero nunca olviden que cuando estás arriba, en algún momento tenés que bajar. No se puede estar nunca eternamente arriba. Entonces siempre es una dinámica. La vida es una dinámica. Entonces hay bajos y hay altos. El que piensa que siempre va a estar alto, en algún momento puede tener alguna situación de encontrarse con que ya no está tan arriba. Y eso hay que saber hacerlo. O sea, hay que estar preparados para estar arriba y hay que estar preparados para bajar desde arriba. Pero bueno, nada. Hay que disfrutarlo y hay que verlo siempre como un camino, ¿no? Como un objetivo. Lo único que disfruto es el objetivo. No. Hay un objetivo, obviamente, que es tratar de tocar mejor, tratar de comunicar mejor, tratar de tener mejores sensaciones. tratar de poder dejar salir la sensibilidad, digamos, ¿no? Eso va madurando con el tiempo. Pero bueno, después todo lo demás son cosas que uno ya no puede manejar mucho. Claro. Y hay que disfrutar el momento. Disfrutar el momento que lo estás haciendo. Que a veces cuesta. Más allá, sacando el típico tema del éxito, la fama, etc. A veces, hasta como músico uno, es como que se boicotea. No se boicotea, sino que te criticás y dejas de valorar lo que tenés, lo que conseguiste o lo que sabés. Bueno, es un poco la naturaleza humana, ¿verdad? Yo lo que creo, posiblemente me equivoque, es que esa naturaleza humana, cuando vos haces arte, o intentás hacerlo, o ponés las mejores intenciones para hacer arte, después, bueno, qué sé yo, la palabra mejor te queda grande, o me queda grande, ¿no? Pero estás trabajando con mucha sensibilidad, que es la herramienta básica, o lo que hace que todo funcione, digamos, ¿no? El combustible. Entonces, uno comete muchos errores, porque muchas veces esa sensibilidad te ciega, o te pone en un lugar de exigencia muy importante, ¿no? Claro. Que a veces es como decís vos, es nocivo. A mí me pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa mucho. Supongo que a todos. A mí me pasa muchísimo. Yo no soy de valorarme, pero a la vez, no me paraliza eso, sino que trato, cuando me agarran esos ataques, o pseudoataques, no es tan grave, digamos, no es para que venga el 911, trato de dedicarme más, ¿no? A mí particularmente me gusta, como hablamos antes, a mí me gusta tocar la guitarra. No me siento el guitarrista, no lo he buscado. En una época sí, quizás, era ser el guitarrista. Ahora, la guitarra es mi instrumento, y la palabra lo dice, es un instrumento como para... Para desarrollar tu arte a través de la guitarra. Pero me gusta tocar la guitarra. Me gusta. Pero, por ejemplo, en mis canciones, a veces no veo necesario tocar la guitarra. Entonces, tengo que tomar decisiones, y a veces, quedo como que no estoy tocando. Y eso me hace sentir bien, digamos. Te referís a que hay momentos en las canciones donde la guitarra no necesita estar presente. No tiene que haber un solo de guitarra. Claro, por ejemplo. No tiene que haber un solo de guitarra. Y si escuchás mi disco, no hay tantos solos de guitarra. Y el solo de guitarra, quizás, más importante, es el de Moyo, el de Ricardo. Yo tengo alguno que otro, también. Me gusta mucho tocar la viola. Me encanta tocar la guitarra. Pero siento también de que a veces hay como una carrera, digamos. Por eso yo ahí me bajo. Yo me bajo de eso. Porque hay guitarristas increíbles. En este país, Argentina, es un país increíble. muy lejos, salvo dos o tres lugares, es el lugar que tiene una cultura por los años que tiene, ¿verdad? Claro. Cultura, lo que llamamos la cultura rock, ¿no? Entonces, hay músicos que son extraordinarios y los que están saliendo, salen todo el tiempo guitarristas increíbles. A veces veo carreras, ¿viste? Yo ahí no me anoto mucho. ¿Viste? ¿Estás hablando ya de virtuosismo por ese lado? Quizás... Sí, porque parecería que tocar la guitarra tiene que ser eso. Claro. Entonces, yo ahí no me anoto mucho. No me interesa mucho. O por lo menos mi forma de expresarme no pasa mucho por ahí. O el arte en general, no pasa. Obviamente que si vos, si escuchamos una banda de heavy metal con todas las letras, obviamente, la guitarra es el instrumento líder. Sí. Entonces, se espera que eso lo sea rápido. Tal cual. Entonces, hay como muchos estereotipos, ¿verdad? Yo ahí, cuando hay muchos estereotipos, ahí ya mucho no me interesa, digamos, meterme, digamos. Dejo que lo hagan los que lo hacen increíblemente bien y yo trato de buscar mi lugar. Entonces, cuando hago mis cosas, yo trato de encontrar mi lugar, trato de buscar mi lugar. Eso a veces te trae algunos inconvenientes porque como no estás etiquetado o no hay una etiqueta, es más difícil vender. Es más difícil, exactamente, exactamente. Pero yo me siento cómodo ahí, siempre me siento cómodo buscando el hueco donde no hay y trato de ir buscando, buscando lo que quiero decir por los lugares donde generalmente no se dicen y si se dice mucho, yo trato de correrme un poquito. Bueno, pasa que también te está esa paradoja, o sea, por un lado, ese concepto es lo que cuesta vender y por otro lado, los grandes artistas de la historia fueron por ese lado, no fueron por... O sea, marcaron con una personalidad. Exacto. Sí, absolutamente. El tema es, por eso, tenés que estar como muy seguro de vos mismo. Entonces, yo tengo temporadas, tengo temporadas que soy muy seguro y tengo temporadas que soy muy inseguro y tengo que mirarme el documento para ver si soy yo. Pero en líneas generales las llevo bien, las llevo bien. Por ejemplo, vos me nombraste hace un rato de sesionista. Yo hace muchos años decidí no ser sesionista. Bien. ¿Por qué motivo? Porque es muy cruel, o sea, acompañar a un cantante es muy cruel, digamos. Yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el artista es el artista, pero después tiene su año sabático, ¿viste? Porque quiere pintar, quiere hacer una peli, pero quiere viajar, también quiere ser uno de los primeros astronautas a Marte, ¿viste? Porque tienen esas cosas, los artistas, los cantantes, están aburridos por momentos. Entonces, ¿qué pasa? Vos basaste todo a tu ingeniería y todo a tu imperio económico y de bienestar a través de otra persona que no sos vos. Claro. Y esa persona en un momento, porque en realidad no es que dice, bueno, ok, me voy a tomar un año sabático, tomá, vas a cobrar vos, vas a cobrar vos, todo ese año sabático donde yo me voy a X lugar, porque se ganó ese dinero muy bien ganado, porque obviamente el artista si gana dinero es porque en realidad, perdón, gana dinero, lo gana porque en realidad lo vale, entonces está muy bien ganado, pero bueno, el músico, digamos, no la pasa tan bien. Claro. La pasa muy bien cuando va a los mejores hoteles que quizás no podría ir él, cuando está de gira. Sí. Entonces yo decidí hace mucho tiempo eso, o sea, no acompañar, lo que no quiere decir que no suceda, porque después no se puede resistir el archivo, ¿viste? Cuando dice una cosa, pero vos dijiste hace 420 años que me ibas a acompañar y ya estás acompañando a la Mona Jiménez. Los felicito a la Mona Jiménez, por decir un nombre. Sí, sí. Pero en realidad si se puede evitar, se evita. Bien. Porque también uno tiene muchísimos altibajos en la vida, digamos, y el que dice todo es blanco, todo es negro, no soy de ese equipo. Y además otro gran problema con los cantantes, el problema es que yo quiero estar adelante. Claro. Entonces, me siento incómodo. Entonces, te echan porque no son los que necesitan, digamos. Entonces, nada, cada uno tiene que forjar. Por eso doy clases y trabajo de eso, básicamente, porque yo prefiero hacer eso. Claro. Para dejarte el lugar en el arte para hacer lo que vos... Sí, yo prefiero hacer eso. Pero no fue una decisión sencilla. Bien. Recuerdo haber rechazado algunos... Algunos trabajos. Algunos muñecos importantes. Decir que no porque tiene otros proyectos. Claro. No se hagan. ¡Gracias!